Una leche, está fría, cianuro, que cianuro no está aquí, está en otro, sí, 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 nada güey, quedó acá, no te obsesiones con las pruebas güey, pero juntas... Cian se enoja con Adrián Marcelo porque no lo dejó ganar en la prueba de líder, y es que los problemas comienzan a salir en el cuarto tierra, y en esta ocasión Cian enfureció, porque Adrián Marcelo le ganó en la prueba de líder. Y se convirtió en finalista junto a Agustín, obviamente esto le cambió completamente el humor a Cian, quien no pudo disimular su enojo, incluso Adrián Marcelo se acercó a decirle que ya dejara eso por la paz y que ya se olvidara del juego. Pero Cian seguía molesto, después Adrián Marcelo se fue a platicar con Agustín y le dijo que vio a Cian muy enojado, pero que él tampoco se podía dejar ganar porque todos vienen a competir, que él tampoco va a regalar su juego ni su lugar a nadie. Así como Adrián Marcelo comienza a darse cuenta que Cian también está jugando de manera individual y está buscando todas las maneras posibles de salvarse. ¿Estás o separadas, profe? Profe, 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 ¿sabes? ¿Qué hablan? ¿Futas o separadas? No, separadas. Yo estoy diciendo... Ahí, diez por cada manito. ¿Y el que la pierda va a ir a buscar las... Una y una. Yo también soy maestro. ¿Tienes dudas puedes preguntarle a mí? Yo sé, yo sé. Y también... Puedes estar aquí dando... No, todas las perras, güey. ¿Cómo vas, amiga, bien? No sé, güey. Y sé que crezco... ¿Ya cuántas series llevas, ya? ¿Dos? ¿Tres? Pero, pues, también. ¿Qué vos haces? ¿Es la segunda? ¿Tú es la primera? Lo aseguro. Me siento bien. Y aparte cambió la regla al final. Creo que mi compadre... Me malinterpreta de que... No, sí, güey. Pero no mames. Yo también vine a jugar a mi juego, güey. No, pero... No mames. Aparte que lo acá no tengo una... O sea, sí me siento fuerte, güey. Si yo tengo la salvación, lo salvaré, güey. Obvio, güey. Quiero yo, güey. Yo también. Porque sé jugar en equipo. Pero así, güey. Detén la prueba, güey. No, güey. Pues no mames. ¿Será por eso? Yo creo que sí, güey. O sea, sí hubo una oportunidad en la que tuve... No sabíamos la regla, güey. No sé si se le hubiera podido dar. Pero, güey, güey... ¿Qué era la regla, güey? Yo también quería ganar, güey. Y podía ganar, güey. Siempre fui pegado a él. ¿Y lo ganaste? O sea, no... No mames. No vine tampoco a pendejear, güey. Sí parezco pendejito, ¿verdad? Pero... Pero no. Tú es loquito. Ya me he caucado. Estamos calentando. No me he caucado. O sea, calienta con eso y luego ahorita ya... Calentamos con eso. Qué hueva, ¿eh? A mí también me duele un poquito, pero no, güey. Es cuando más necesitamos antes de que nos guarden. Llevamos una de abdomen, acabamos y nos da tiempo. Bien. Los dos, pa, pa. Y eso estaba iluminado, ¿eh? La sacaba así. Pin, 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 pin. Pero al mismo tiempo... Ah, hubo una de esas que fue Agustín una, Agustín dos y... Fue puta. Y era rápido. No me emociona porque... Carnal, así llevamos cuatro semanas, güey. ¿Eh? Así llevamos cuatro semanas, güey. ¿Cómo? Ganando liderato, salvación. Ah, hemos ganado todas menos una. Y nos seguimos yendo. ¿Eh? Nos seguimos yendo el domingo. ¿Qué fue la de... Que ya sabemos qué pasó. Nada más de pendejos nos ilusionaríamos, güey, por algo que... Eh, pero ¿qué nos queda? Sí, sí. Vamos a llorar lo que nos quede de acá, de tiempo. No, no. Pero, pues... Sí, ya está. Además, hasta podría decirte que es un presagio, güey. Ay, no, no.